Anteriormente en X-Men 97, el equipo enfrentó con todo lo que tenía en su arsenal a los Sentinelas Prime de Bastion. Tuvimos muchos cameos sorpresas, pero después de que Magneto se liberara y a su manera dictara guerra, Charles también regresa a la Tierra e intentará darle fin a todo esto. Pónganse cómodos amigos míos que este es el resumen de X-Men 97, capítulo 9. Todo está hecho un caos. Charles despierta de su cama, mientras que Magneto lo hace de su base. Eso sí, ya tuneado con su característico traje. Por el lado de Bastion, el tipo se ha quedado picón. Magneto en teoría desactivó a todos sus Sentinelas y apenas le queda ahora su madre. Roberto y Jubilee corren de la gente, pero felizmente son ayudados por Torment y Forge, quienes regresaron del desierto. De arranque en su primera conversación, Scott le reclama a Xavier por la decisión de hacer a Magneto el líder de los X-Men. Obviamente, el profesor le responde que lo hacía por ellos, para que con su nuevo hijo vivan una vida tranquila. Pero Cíclope Molesto responde que esa elección no le correspondía al pelao, entonces Charles insiste en que igual él quería que se libren de todo, ya que al ser sus primeros X-Men, siempre estuvieron en problemas y su nueva familia no merecería algo así. Pero na, aún así Scott cree que se hizo la peor cagada y lo deja hablando solo. Rogue despierta después de la real mecha que se dieron Crowler y Logan en el capítulo anterior. Aquí Night Crowler la pone al día rápidamente, pero en un despertar improvisado, una de las personas por las que sigue preguntando Rogue es su gambito. Tormenta, Forge, Roberto y Jubilee regresan a la academia. Obviamente toda hecha verga, pero quien la recibe con la mejor de las alegrías es su amiga hermana mujer, Jean. Aquí también se reencuentran Forge y Bestia en felicidad, pero el momento es cortado, porque Tormenta ya vio mejor cómo han dejado su hogar de toda la vida, y ahora le preocupa que si así está su casa, como miércoles estará el resto del mundo. Scott pone al día a todos. El ataque de Magneto ha hecho apagar a casi todo el planeta, los ha hecho retroceder años, y el campo magnético de la Tierra está muriendo. Jean da la idea de ir a convencer al Magneto para que se deje de huevadas, dice, pero Logan la mutea manifestando que, por favor, ya saben cómo es, y con él solo hay una cosa por hacer. Así, justo en ese momento de amenaza, aparece Charles, quien rápidamente le responde a Logan que si él quiere matar a alguien, que empiece con su persona, ya que todo lo que está pasando es por su culpa. Sin escucharlos más, Scott decide dividir al equipo para que acaben más rápido los trabajos. Unos irán por Magneto y otros por Bastion. En el team de los de Bastion está Roberto, quien pregunta, ¿y qué les hace tan seguro que ahora podremos ganar, si ya nos la han partido una vez? A lo que Charles lanza un datazo. Bastion es en teoría como el cerebro de todos sus sentinelas, solo es necesario desconectarlo a él y se acabó. Lo aprendió cuando Bastion era niño, y quiso reclutarlo a los X-Men, pero su madre se negó a que su hijo sea un mutante. Roberto iba a empezar con más preguntas a Charles, porque sí, parece que no está tan convencido, pero Scott lo detiene y dice que ya pasó el momento de buscar culpables. Apenas les queda 12 horas para establecer la energía, así que hay que actuar rápido. Forge y Bestia preparan un nuevo collarín para detener a Bastion. A la operación llega Tormenta, y pues parece que quieren utilizar neutralizadores, pero como Ororo ya está media cansada de estos aparatitos, parece que nuestros amigos lo harán como en los viejos tiempos. A las afueras, Charles encuentra a Rogue tomando un respiro. Para esto, Rogue no tiene cara de muy buenos amigos. El profesor intenta pedirle disculpas porque se siente culpable aún por todo, pero justo cuando decía que ninguna de sus palabras lograrían ahora un consuelo para ella, ¡Ah, perro! Que por fin aparece el Magnus. El amo del magnetismo no esperó a que lo busquen, y de una la lanza. Frente a todos los X-Men, deja el texto de que las decisiones de Charles siempre fueron tontas. Mira todo lo que hizo el mendigar tolerancia, así que alzándose frente a todos, y manifestando tener un nuevo sistema, pide que el que lo quiera seguir es bienvenido. Rogue no lo duda ni un segundo hermano, y ya está arriba. Pero para sorpresa de todos, otro que se le une es Roberto, quien deja Jubilee y se une al Team Magnus. En la vieja base de la isla Mule, ahora los X-Men empiezan con su plan. Cable, a su estilo, decide despedirse de su papá, ya que irá con otro grupo, y Scott, entendiendo la situación, le pide que destroce a todos los que estén en su camino. Eso sí, te dejo un trajecito de los X-Men, porque Cable oficialmente ya es parte del Team. Ahora vemos a Charles conversando con el presidente. Firme, ¿eh? El presidente tiene sus razones para remandarlo a la puta, pero este alegando que si no quiere no confía en él, por lo menos que lo haga en sus X-Men. El plan que han desarrollado está seguro que funcionará. Listo, amigos míos, todo el equipo prepara su arsenal, y armándose hasta los dientes, el Team se divide en dos, y nos vamos a mechar. Bastion, por su lado, ya los está esperando, así que ni bien siente al equipo de Jin y Tormenta cerca a sus aires, saca a toda su tracalada de sentinelas. ¡Está huevón, son muchos, dice Ororo! Entonces, dando la indicación de que Morph, Cable, Bestia y Jin bajen para que ella y Forge peleen por aire, las dos amigas se vuelven a despedir, y arranca la misión de desactivación. Una vez abajo, el Team llega a acercarse a la base de Bastion, y como justo el maldito los esperaba, Morph abre con Hulk, y arranca el parado sin polo. Todo estaba bien, hasta que Cable es detenido por siniestro. Ahora sí, Jin se la tiene jurada, y por eso este par también se mete chocolate. Por el lado del Team Scott, este pudo llegar a la base de Magneto, y pues sí, el mutante también los estaba esperando. Obviamente Magnus no quiere nada de charla, y empieza a atacar. Para esto Rogue detiene a Logan, mientras que Jubilee pelea con Roberto. Todo esto, mientras Charles intenta llegar a un trato con Magnetos locos, pero no amigos. Magnus está cerrado en una cosa, y así le traigas a la mismísima Rogue Galata, no la vas a convencer. Listo, cansado de su amigo, Magneto mutea al profe. Así que viéndose atrapado, Charles le da la orden a Scott de que le quiten el casco a Magneto, para que él pueda entrar en su mente. Por otro lado, siniestro llega donde Bastion pidiendo que se apure. Pero aguanta, Bastion lo lee, y de frente lo ataca porque sabe que era Morph. ¡Tahuevón que también da una manito bestia! Pero el sentinela es tan fuerte, que logra neutralizar a ambos, y se arroba el collar. En esa misma mecha, Forge y Tormenta siguen peleando en los cielos, pero como cada vez salen más sentinelas, la pareja termina neutralizada. Jin y Siniestro siguen en su mecha, pero el villano tiene un as bajo la manga. Este se apodera de Cable, y ahora lo pone en contra de Jin. El hijo de Scott está totalmente dominado. Jin, al no tener otra salida más que pedir ayuda telepáticamente o también en forma de despedirse, se comunica con Scott y le deja enterado que Chuma está pasando. ¡Uy carajo, si está así, no podemos regresar la energía al planeta todavía! dice Scott. ¡Si no le va a ir peor al otro equipo! Entonces justo cuando en un descuido, Logan puede arrebatarle el casco a Magnus, y éste queda totalmente indefenso ante el poder de Charles, Scott toma la decisión de interrumpir al profesor. ¡Las huevas! dice Magneto. ¡Mandos te van a faltar ahora! dice. Y justo cuando apresaba a Charles. ¡Sí amigos! Logan lo hizo. Atravesó sin piedad a Magneto. Pero guarda hermano, cuando justo pensábamos que todo acabó, Magneto usa lo último que le queda. Y amigos, presenciamos una de las escenas más fuertes de la serie. Logan queda hecho mierda. Y hemos llegado a la parte final del capítulo. Amigos, comenten qué les pareció, y recuerden que pueden ver los capítulos anteriores en el canal. Activen la campanita para más resúmenes, y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy El Sin Urbina, y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!